Las aformaciones me cambiaron la vida. Te invito a escuchar este audio por 30 días mínimo todos los días y regreses a contarme tus resultados. Hello, mis amores, ¿cómo están? Espero que muy, 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 muy bien, contentos, felices, enamorados y listos para repetir estas aformaciones mínimo por 30 días. Les recuerdo, chicos, que las aformaciones son afirmaciones en forma de pregunta para empezar mejor tu día y simplemente para programar tu mente a algo que ya es una realidad en otro plano y que estás trabajando y tomando acción para manifestarlo. Aquí les dejo un video y una meditación, si mal no recuerdo, que ya les he hecho en el canal para que lo puedan revisar. No necesitan ver mi rostro, no se preocupen por eso, simplemente interioricen cada aformación y repítanlo por 30 días. Vamos a empezar. Repite cada aformación después de mí sintiendo que es una realidad. ¿Por qué hoy me siento tan conectado con el universo? ¿Cómo es que el amor fluye hacia mí con tanta facilidad el día de hoy? ¿Por qué es tan fácil para mí encontrar señales de prosperidad y abundancia? ¿Por qué me siento tan abundante en este momento? ¿Cómo es que cada acción que tomo me acerca más a mis sueños y objetivos? ¿Por qué me siento tan pleno y agradecido hoy? ¿Por qué tanta energía positiva me rodea y me impulsa en esta mañana? ¿Cómo es que hoy me siento tan enfocado y claro con mis objetivos? ¿Por qué me siento tan energizado y listo para afrontar el día? ¿Por qué sé que hoy el universo conspira a mi favor? ¿Por qué es tan fácil para mí dejar ir hoy mis miedos? ¿Cómo es que hoy es tan sencillo para mí tomar acción? ¿Por qué cada decisión que hoy tome me llevará a mayores oportunidades? ¿Por qué me siento tan feliz? ¿Por qué tengo tanto amor, éxito y abundancia? ¿Por qué la gratitud llena mi corazón en esta mañana? ¿Cómo es que el día de hoy tendré solo experiencias positivas y personas que me aporten? ¿Por qué siento tanta paz y confianza en mí el día de hoy? ¿Cómo es que soy un imán para el dinero en esta mañana? ¿Por qué mi intuición es tan clara el día de hoy? ¿Por qué me resulta tan sencillo expresar y recibir amor el día de hoy? ¿Cómo es que hoy me siento tan libre y poderoso? ¿Por qué hoy tengo tantas posibilidades? ¿Por qué veo oportunidades en todos lados el día de hoy? ¿Cómo es que hoy la abundancia fluye hacia mí de maneras inesperadas y magníficas? ¿Por qué mi mente y mi corazón están más abiertos hoy que nunca? ¿Cómo es que hoy recibiré tantas bendiciones de la vida? ¿Por qué hoy me siento tan conectado con la naturaleza y su amor? ¿Cómo es que esta mañana mi creatividad fluye con tanta facilidad? ¿Cómo es que hoy tengo tanto propósito para vivir el día? ¿Por qué mi vida se llenará de momentos de alegría y felicidad inesperada? ¿Por qué me siento tan agradecido por las pequeñas cosas que hacen grande mi vida? ¿Por qué hoy me siento sano, fuerte y poderoso? ¿Cómo es que el día de hoy será perfecto en todos los sentidos? ¿Por qué hoy estoy tan abierto a nuevas ideas y perspectivas? ¿Por qué me siento tan envuelto en el amor infinito? ¿Por qué mi gratitud atrae aún más bendiciones a mi vida? ¿Por qué hoy encontraré sincronicidades por todos lados? ¿Por qué mi fe hoy es inquebrantable? ¿Por qué hoy recibo tantos regalos de la vida? ¿Por qué hoy seré tan productivo? ¿Por qué el universo me guía siempre hacia situaciones que favorecen mi crecimiento personal? ¿Cómo es que hoy tendré mi energía elevada todo el día? ¿Por qué soy tan feliz? ¿Por qué tengo tan clara mi intención? ¿Por qué soy tan poderoso? ¿Por qué la vida me sorprende constantemente con regalos inesperados y maravillosos? ¿Por qué soy abundancia? ¿Por qué soy abundancia? ¿Por qué hoy soy abundancia? Gracias. 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 Recuerda que estas afirmaciones son para ti. Repítelas todos los días, mínimo por 30 días, de preferencia 45. Y regresa a contarme cómo te sientes. La clave de estas afirmaciones es que las digas con gratitud. Muchas gracias chicos y nos vemos muy muy pronto. Gracias. Gracias. Gracias.